Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Hay buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, 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 ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Están en graves y severos problemas. En contestar un tweet que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo, del peronismo o de algún otro ismo, no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Por secretaría se dará lectura al sentido del voto de cada senador y senadora. Almirón, afirmativo. Alperovich, ausente. Pasualdo, negativo. Blanco, negativo. Blas, negativo. Brayar Pocard, negativo. Burrich, negativo. Caserio, afirmativo. Senador Castillo, su voto, por favor. Secretario. Afirmativo, señor secretario. Senador Castillo, afirmativo. Catalframo, afirmativo. Clos, negativo. Cobos, negativo. Costa, afirmativo. Crexel, afirmativo. De Angeli, negativo. Doñate, afirmativo. Durango, afirmativo. Duré, ausente. Por favor, senadora, su voto. Afirmativo, señor secretario. Senadora Duré, afirmativo. Elías de Pérez, negativo. Espínola, negativo. Fernández Agasti, afirmativo. Fiat, negativo. García Larraburo, afirmativo. Jacopo, negativo. Jiménez, Nora, afirmativo. Gladys González, afirmativo. María Teresa González, negativo. Nancy González, afirmativo. Senadora Iani, su voto, por favor. Afirmativo, señor secretario. Gracias, senadora. Senadora Iani, afirmativo. Senador Cueyder, afirmativo. Senador Leavi, afirmativo. Senadora Leslema Abdala de Zamora, negativo. López Valverde, negativo. Lustó, afirmativo. Lobera, afirmativo. Luenzo, afirmativo. Marino, negativo. Martínez Ernesto, afirmativo. Martínez Julio, negativo. Por favor, senador Martínez, aclare el alcance de su voto. Afirmativo, pero... Afirmativo, afirmativo. Y en relación al artículo 16 del proyecto de abstención. Perfecto. Afirmativo y abstención en el artículo 16. Senador Martínez... Senador Julio Martínez, negativo. Senador Mayans, negativo. Senador Menem, ausente. Senador Mera, negativo. Mirabel, afirmativo. Mirkin, afirmativo. Montenegro, negativo. Néder, negativo. Senadora Olalla, por favor, su voto. Senadora Olalla, su voto. Prenda el micrófono, senadora, por favor. Afirmativo. Gracias, senadora Olalla, afirmativo. Senador País, afirmativo. Senador Parrilli, afirmativo. Senador Nayden, afirmativo. Pilati Vergara, afirmativo. Poggi, negativo. Recaldi, afirmativo. Reutemann, negativo. Rodas, negativo. Senador Matías Rodríguez, su voto. Afirmativo, secretario. Senador Matías Rodríguez, afirmativo. Senadora Rodríguez Machado, su voto y aclaración, por favor. Sí, es afirmativo mi voto y abstención en el artículo 16. Rodríguez Machado, afirmativo y abstención en el artículo 16. Rodríguez, ausente. Romero, negativo. Sanún, afirmativo. Zapata, afirmativo. Esquiaboni. Esquiaboni, tengo registrado su voto como afirmativo. Afirmativo, secretario. Le agradezco, disculpe. Senador Esnozpec, su voto, por favor. Abstención. Espero que lo confirme. Gracias. Esnozpec, afirmativo. Gracias, senadora. Sí, sí. Solari Quintana, negativo. Tagliaferri, afirmativo. Tayana, afirmativo. Tapia, negativo. Uñán, negativo. Vega, ausente. Vera, asay, afirmativo. Beretti, afirmativo. Sirme, mal, negativo. Bien. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos. Si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Muy buenos días, señores. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Tercer Tiempo con muy poquito sueño. Así que, si estoy todos los días un poquito más detonada, hoy estoy un poquito más. Muy buenos días, señores. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a Tercer Tiempo. Y en esto que es para algunos que consideramos realmente la ampliación de derechos, derechos, una democracia que sí o sí mira y abriga a todos independientemente de las ideologías, independientemente de los conceptos que uno tiene desde el mundo individual, atravesados, por qué no, por algunas creencias religiosas, me parece que es un día distinto, es un día histórico, es un día en donde la democracia está haciendo historia con un poquito de adultez. El otro día debatía, porque la verdad que desde el 24, que estamos desde un grupo de periodistas laburando para hacer una campaña de mucha concientización, totalmente de honoren, poniendo muchas horas de tiempo. Hablaba con algunas colegas y hablaba también con otras colegas del mundo laboral, que no todas son periodistas, algunas trabajan en otras áreas, algunas son voceras, otras son del mundo corporativo, empresarial, y teníamos cierta duda. Había una leve esperanza, una leve esperanza de que se podía hacer historia y que además podíamos cerrar un año diferente, que eran más de casi un siglo esperando algo que tiene que ver con una voz de la mujer y una decisión individual. Pero más allá de la decisión individual, tiene que ver con las garantías que un Estado te brinda, tiene que ver con la posibilidad que un Estado no te estigmatice, ni por condición social, ni por tu condición económica, pero sobre todo, sobre todo, por el puto lugar donde naciste. Esa característica en nuestro país que te condiciona y que si no tenés las redes suficientes, las garantías necesarias, seguramente que tu vida va a ser muy distinta. Bueno, esto es lo que resta de aquí en adelante, que tanto una piba de Jujuy como una piba de acá, de la zona de Humboldt, por decir Humboldt y Costa Rica, no sé si cortan, si son paralelas, no me importa, por decir cualquier zona, por decir Caballito, por decir San Martín, por decir la provincia de Buenos Aires, por decir la ciudad de Rosario, que todos tengamos las mismas posibilidades. Y que ahora viene una tarea sumamente, sumamente, sumamente necesaria, vidriosa y minuciosa de ir trabajando minuto a minuto contra todo aquello que tiene que ver la sombra de los antiderechos en la Argentina, que atraviesa en todos los lugares, en todos los lugares, pero sobre todo en los lugares más vírgenes, en donde las cabezas están vírgenes, en donde recién comienzan a despuntarse y a formarse como seres humanos, que son los colegios, que son las escuelas. En esos lugares en donde es muy, muy, muy fácil sembrar, porque la tierra es muy fértil, porque la ingenuidad de un niño o de un adolescente es sumamente, sumamente, casi te diría, como esa... Eso que tocaste por primera vez, ¿viste? Ese olor que tocaste, que sentiste por primera vez, eso que se llama infancia, eso que a lo mejor te moviliza y a la vez te moviliza, esas redes que te dieron, esas herramientas que te dieron, pues no es tan sensible como eso. En un ratito, en este día tan histórico, a mí me hizo llorar realmente la exposición de la senadora de Junto por el Cambio, de Cambiemos, que algunos dicen que también es del PRODURO, de pensar desde un lugar y de verbalizar la propia historia que significa su lugar de educación religiosa. Y esa educación religiosa que en algunas ocasiones hasta incluso sintió que por haber elegido y haber acompañado un proyecto que tiene que ver con las garantías constitucionales para todos por igual, que tiene que ver con la libertad de decidir y con la tranquilidad que en un hospital público, como en una obra social, te acompañen ante una situación y no te dejen morir. Y sobre todo tiene que ver con que se van a morir los centros clandestinos y los negocios sucios de algunos médicos que por un lado posiblemente hacían huelga de bisturí y por el otro lado hacían un aborto en forma clandestina. Esos lugares mueren. Por suerte esos lugares mueren. Mueren y no van a estar más. Y por suerte los vamos a poder denunciar. Y van a ser penalizados. Cosas que antes no. Antes usufructuaban con la vulnerabilidad de un adolescente y se llenaban los bolsillos. Y no se los podía denunciar. Porque en algunas ocasiones se los pudo denunciar y salían al instante. Porque había connivencia política, porque había connivencia judicial y porque había connivencia policial. Sobre todo en el interior del país. Doy fe porque lo he hecho. Y tenían esa protección. Porque ningún médico hizo abortos clandestinos sin tener esta red de contención. Hubiera sido inviable en el interior. Pero sin embargo, había una posibilidad que vos decías lo que sucedía y rápidamente había el nombre de alguien que te decía dónde podías ir. Y en la oscuridad, con miedo, en silencio, en silencio, con la culpa de hacerte sentir que fuiste una mierda porque decidiste algo que no tenía nada que ver. ¿Quiénes son los senadores para decidir sobre la vida tuya, la mía o la de cualquiera? Lo votamos para que puedan legislar, pero no para que se metan en la vida privada de las personas. Para que puedan generar políticas públicas que nos igualen. Y sobre todo, para que puedan legislar desde el lugar que tienen que ver con las independencias. Sobre todo aquellas que tienen que ver con los dogmas. Así que, señores, para mí es un día, hoy no vamos a tener nota, es el último programa del año. Y además voy a agradecer a personitas que me han acompañado este año de una manera incondicional. Así que es el último programa del año y me voy a dar el lujo solamente de escuchar audios y lugares que nos parece que es importante como periodistas desde el compromiso que tenemos y desde el doble rol que tenemos de trabajar en este periodismo social. Y como mujer y como periodista vamos a trabajar en aquellos lugares donde habitamos hace muchos años. Miren, este programa tiene muchos años. Cuando no existía el femicidio, militamos por él. Cuando no existía el matrimonio igualitario, militamos por él. Cuando no existía la violencia de género, porque realmente una mujer se la mataba, porque había un amor excesivo o por celos, militamos por él. Hubo algunas personas que nos acompañaron hace muchos años y otras personas que también creyeron en este proyecto que tiene que ver con un programa que siempre, siempre, con empatía, con compromiso, va a estar no solo desde el lugar que tiene que ver con algunos intereses económicos, pero sí con intereses sociales. Esto es Tercer Tiempo. La que te saluda porque todavía no avisé, no dije nada. Tengo solamente dos horas de sueño. Me anda media neurona, pero así de esta manera, con Javi a la cabeza, que va a liderar el barco. Y te estiré toda la responsabilidad. Así, señores, empezamos. Bienvenidos a Tercer Tiempo. Hasta las 11 de la mañana, aquí en Ecomedios. Dale. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Auspicia Tercer Tiempo. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, arroba Colegio Escribano Escaba y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Ford Argentina presente. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Hay una nueva normalidad en el mundo de las SUV porque llegó la nueva Chevrolet Tracker. Disfruta de un equipamiento único en su segmento. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado. Cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Resulta aprobado con 38 votos afirmativo. 10 y 19 de la mañana y con 38 votos afirmativos, justamente. La verdad que no nos esperábamos este número. Estuvimos ahí hasta altas horas de la madrugada. La maravilla de quienes uno transita en la vida y tiene la posibilidad con adolescentes que mucho hicieron. En agosto del 2018 nos quedó atragantado esta angustia y lo único que hicimos fue retirarnos de las calles con llantos, mojadas, porque era un día de un frío de cagarse. Y sin embargo hoy, en este día en donde ha llovido, el calor se ha ido y uno pudo encontrarse, mujeres de todas las generaciones, de todas las edades, en una sola verdad. Es aborto clandestino o es aborto legal. No hay ninguna otra historia detrás de todo esto. Pero bueno, a mí me gustaría, porque muchos de los discursos del día de ayer estaban atados a verdades dogmáticas que tienen que ver con las decisiones que cada ser humano toma al respecto de cómo conduce su vida, atadas de una fe o atados a la nada misma, sino al propio albedrío de cada uno. Y en este sentido, vamos a poner, Javi, el audio de González, de Gladys González. Muy nerviosa, estaba ella en la apertura de su disertación. Bueno, insisto, es de cambiemos. El año pasado, perdón, en 2018, votó a favor por el aborto legal, seguro y gratuito. Volvió a votar, pero hizo todo un relato, es muy largo, hizo todo un relato de su compromiso religioso, que fue colegio secundario, primario secundario, vino acá del interior, estudió desde una escuela, hay ciertas como pensiones de curas o de monjas, no tengo la dicha de conocerlos. Y ahí estudió y contaba que cuando votó en el 2018, a los dos días estaba esperando a su cuarto hijo y a los dos días perdió su embarazo y sintió que Dios la había castigado, fuerte. Realmente, se la vio hasta inclusive contando esa privacidad con cierta enojo y angustia por estas disidencias que tienen que ver contra lo que uno decide elegir en la vida como conducción de vida a los mandatos que uno tiene. Pero vamos a escucharla, a Gladys, a la senadora Gladys González, planteando, el relato es muy largo, yo le acorté una parte y destacamos la más importante. Pero garantizar su libertad es también garantizar la libertad nuestra de practicar la religión que queramos. Como prevé esta ley también de ser objetor de conciencia y de elegir no abortar. Ahora basta. Ahora el Estado debe hacerse cargo y evitar que las mujeres mueran y tratar de salvar las dos vidas. Porque hay algo de lo que estoy segura. El aborto clandestino es un negocio. Y a ese negocio apenas le interesa salvar una vida. Yo vuelvo a hacerme cargo. No voy a mirar para otro lado. Me quiero hacer cargo. La clandestinidad mata, no salva ninguna vida. Está comprobado, como está comprobado, que esta ley no obliga a nadie a abortar. No estoy dispuesta a seguir cerrándole las puertas del sistema de salud a ninguna mujer. El Dios en el que creo es sinónimo de amor y compasión, nunca de culpa y castigo. El Estado que quiero, del que formo parte y del que soy responsable, debe responder no con el código penal, sino con un sistema de salud equitativo. Bueno, ahí la escuchábamos, ¿no? Realmente blanqueando su situación personal y de esa manera también extendiendo de qué manera también la Iglesia, en ese sentido, la religión, no acompaña algo que saben que hipócritamente es real. ¿Sí? Es real. Bueno, pero de todo esto, obviamente, la verdad que ayer en la calle encontrábamos de todos los personajes y habidos y por haber, como siempre hacemos con Javi, querido, a la mañana temprano, desde las 6 de la mañana, Juana Intensa le pasa los audios, le manda los cortes, moleste, esas cosas. Le mandé un audio, le mandé un audio, porque yo quiero que ustedes los escuchen, qué es lo que sucede cuando no hay información pertinente y cuando esa información está teñida de cierto dogmatismo. Bueno, se viralizó este chico que es Compromiso Celeste, antiderechos, escúchenlo porque yo realmente pensé que primero era un cómico, pero después leyendo me enteré que no. No, es de verdad, escúchenlo. Cuando llegamos la vez pasada, yo necesitaba reforzar mis convicciones, la llamé a mi vieja, que le mando un saludo a mi vieja Marisa, si me está viendo, somos 10 hermanos, escuchate esto. Le digo, vieja, mirá, vos estás a favor de las dos vidas, obvio que sí, me dice, ¿por qué no me avisaste que iba con ustedes? Mi vieja ya va a cumplir 60 años. Le dije, viejita, si se hubiese dado que esta ley se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papá. Somos 10 hermanos, escuchá lo que me dice la petista. ¿Nos hubieses tenido con nosotros? No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no. Yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí. Y le dije, ¿cómo que hubiese abortado a alguno de mis hermanos? Me dije, sí, por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado. Entonces, ¿sabe qué? Me puse a pensar y dije, obvio que tengo que estar acá. Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir? Bueno, le mandamos un saludo a Natalia, a Diego, a Esteban. Estos tres me parece que armaron un grupo de chat aparte, el 31 se clavan un corchazo solo y el Viteltoné no lo comparten. O sea, le mandamos un saludo y le decimos, si quieren que estamos acá, lo aguantamos, le damos un poquito de contención. Ustedes saben que acá en Tercer Tiempo somos materia prima para eso. Así que le mandamos un fuerte saludo a Diego, Esteban y a Natalia. Vamos a seguir escuchando audio, pero no puedo dejar de agradecer en este año maravilloso que me tocó, las mañanas aquí en Ecomedios, era un desafío. Venimos haciendo durante años, durante años a la tarde. Queríamos hacer una manera distinta, comprometernos, poner una agenda, sabía que iba a ser 2020, una agenda muy de la mano del tema social. De pronto vino la pandemia, nos metió una patada en el Tujes y tuvimos que hacer un programa desde la virtualidad, encerrarnos, nosotros muchos meses intentamos venir, después obviamente los cuidados pertinentes hicieron que volvamos a retirarnos y así sucesivamente. Pero no quiero dejar de agradecer este año las mañanas acá que fueron sumamente ricas y en este sentido, como yo decía, este sanguchito entre los Grimaldi y Clerici, con miradas diferentes que también hacen maravillosamente al disenso y al consenso porque de eso se trata. Ayer en el Senado hubo un denominador común que se llama escucha y respeto, así que me pareció sumamente interesante. Así que quiero agradecer por empezar a los hermanos Marvaso, a los hermanos Marvaso que estuvimos acá y confiaron en este proyecto. Pero también quiero agradecer que no lo he hecho en todo este año, a una persona muy querida que me ha ayudado un montón, pero sobre todo me ha ayudado a organizarme en todo lo que tiene que ver con algunos despelotes que uno tiene. Quienes escribimos, hay veces no nos llevamos bien con la parte administrativa. Detesto los papeles, así que le quiero mandar un fuerte abrazo a mi productor comercial que me banca, me ordena, al queridísimo Negro Andrada, me banca, me ordena, me recuerda. Es como una agenda viviente 24 por 7, así que le quiero mandar un abrazo inmenso a él. Y así, señores, de esta manera seguimos. Vamos a acariciar con un temita. Javi, seguimos con los agradecimientos, porque nos quedan media hora. Seguimos con los cortes de audios. No te vayas. Por favor, Cristi. Qué día ayer para la Cristi. Realmente dicen que un rato antes, bastante, horas antes, se reunió Máximo, Maza, Alberto, y con ella también, porque la verdad que era un poco difícil que se quede en el lugar del desempate, pero ya se sabía, como horas antes, muchas horas antes, entre las 10 y las 11 de la noche ya se hablaba de 3 de ventaja de los votos del poroteo verde. 10 y 21 de la mañana, por favor, acariciame con un tema. Por favor. La tierra quiere tu sabia cuando te tenga, más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para tu canto. Y los violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los santos te van a ver Y un buen traje no tiene más Y cuando tenga la vida con tantas Pero las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entiende allá de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Y los violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los santos te van a ver Y un buen traje no viene mal Cuando tenga la vida con tantas sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los santos te van a ver Y un buen trago no viene mal Cuando tenga la vida con tantas sed Y un buen traje no viene mal Bailaré, bailarás, bailarás, bailarás otra vez Que los santos te van a ver Y un buen traje no viene mal Y un buen traje no viene mal Bailaré, bailarás, 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 bailarás otra vez Que los santos te van a ver Y un buen traje no viene mal Cuando tenga la vida con tantas sed Oh, 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 oh Muchas gracias Buenas noches ¿Se convierte en ley? La verdad es la verdad Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venís a encontrarte Plan de fortalecimiento de la seguridad En la provincia de Buenos Aires Incorporación de efectivos policiales Nuevos móviles Despliegue de fuerzas federales Nuevas unidades penitenciarias Botones antipánico Cámaras y paradas seguras Más inversión para cuidarte Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Gustavo Menéndez El mosquito que transmite el dengue Se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua Lava el bebedero de tu mascota todos los días Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia Rellena con arena los portamacetas Desmaleza jardines y patios Que el mosquito no se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Eco arroba ecomedios punto com En Ecomedios De lunes a viernes De 10 a 11 El resto del día En Instagram En arroba tomasosaradí Y en Twitter Arroba sd tomaso Seguinos Charlemos Alguien a piñas llovió Y otro pesado Y otro pesado cayó Que se den cuenta Que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal Sabes Hay muchas fieras Para adobar Por eso mismo Mueren de pie Poniendo el pecho Sin preguntar Teniendo claro Por qué mordes Porque ese polvo No va a olvidar ¡Sí! ¡Sí! 10 y 37 Si ya no te subiste a la silla Si ya no te sacaste la zapatilla Y empezaste a bailar descalza Bueno, nada Con la música te estamos poniendo Bueno, hermana, nada Hacete una transfusión Hermana, hermano, hermanes 10 y 37 de la mañana Tenemos una temperatura muy agradable Apenas 20 grados Apenas 20 grados Así que así también En el día de mañana Vamos a tener una temperatura Muy agradable Para aquellos quienes nos reunimos Y quienes tenemos la posibilidad También de estar en un lugar aireado Muchísimo mejor Atención Con el aumento de contagios Hace 48 horas nada más Aumentaron un 350% Los contagios Es justamente un seguimiento Que hice en Twitter Un hilo que abrí Si no me equivoco El 6 de diciembre Había algo más de 200 contagios En la ciudad de Buenos Aires Y exactamente El 26 de diciembre Aproximadamente Estábamos hablando De cerca de 800 contagios ¿Qué pasó? ¿Viste? Sí, Alberto En el día de ayer 900 Así que ojo Y atención Porque obviamente Que en el día también Hace 48 horas ya En el día de ayer Prácticamente todo el país Estaba con el plan De vacunación A partir de las 9 de la mañana Así que estamos cerrando Un año Que fue realmente de mierda Muy complicado En donde todo el mundo Lo atravesó De una manera particular Individual Diferente Emocionalmente Muy, muy complicado Ni que hablar Con todo aquello Que tiene que ver Los argentinos Somos re amigueros Y el lugar Del vínculo Para nosotros La falta De los abrazos De los contactos De los encuentros Es vital Casi les estoy hablando En primera persona Pero me parece Que es parte Del ADN De los argentinos Y ni que hablar De los adolescentes Fue un lugar De pérdida Fue un año De pérdida En ese sentido Y también Para algunas personas Un tema laboral Y económico Y me parece Que estamos cerrando Con cierta esperanza Por un lado Esto que durante Tantos años Estuvimos silenciados Silenciadas Que tuvo que ver Con el aborto legal Me parece Que es un país Ayer Hoy a la mañana Muy tempranito Ponía el mapa Dentro de todos Los países del mundo Argentina Ya está pintada De verde Argentina Ya está pintada De verde El aborto Es legal Desde el año 74 76 No recuerdo bien En Italia País católico Por eminencia Y en este sentido Es desde la década Del 70 El aborto Menos obviamente En el estado único Del Vaticano Por supuesto Y en este sentido Les quiero contar Que bueno El Vaticano Ya se expidió En un ratito Nada más Voy a leerle Lo que dijo El Papa Ya en ese sentido Planteó El disenso Obviamente Y no tiene por qué Estar de acuerdo Pero no nos olvidemos Que legislan Los estados Los estados Legislan No las iglesias Quien rápidamente Puso un tweet Y explicó Que no era Una Casi les diría Una victoria Política Fue el propio Presidente Alberto Fernández Pero también hay algo Que tiene que ver Bueno Lo presentó En campaña Lo hizo En la apertura De las sesiones Legislativas De este 2020 Su compromiso También lo había hecho Mauricio Macri Y rápidamente Como a fin de año En elecciones En diciembre Tanto La gobernadora De la provincia De Buenos Aires En aquel momento María Eugenia Vidal Como el propio Macri Dijo por supuesto A favor de las dos vidas Porque para tratar De ganar Más votos O sea que lo primero Que dijo Después se desdijo A partir del oportunismo Político Algunos dicen Que esto también Tiene que ver Con un oportunismo Político Esta bandera verde Que levantó El propio presidente También es otro Senado También es otro Senado Esto es así Es otro Senado Y también en ese sentido Está la vicepresidenta De la nación Cristina Fernández de Kirchner Que en el 2018 Había votado En forma positiva Es otro Senado Y también en algún momento Vamos a dedicarnos A contarte Quienes votaron En algún momento En el 2018 Compañuelo Celeste Y ahora lo hicieron Con verde ¿Qué fue lo que dijo En un tweet El propio presidente Te lo voy a leer El aborto seguro Legal y gratuito Es ley A ello me comprometí Que fuera en los días De campaña electoral Hoy somos una sociedad Mejor que amplía Derechos a las mujeres Y garantiza La salud pública Recuperar el valor De la palabra empeñada Compromiso de la política Algo así parecido En su momento Recuerdan cuando Néstor Kirchner dijo No vengo a dejar Mis principios En la puerta De la casa de gobierno Bueno Por el otro lado Vamos a seguir Con la ronda De audios Porque bueno No todo No todo Tuvo que ver Mientras en el Senado Se estaba dando Un debate Para algunos Que estuvimos hasta ahí Eso fue alrededor De las 5 de la mañana Media dormida Media despierta Media dormida Media despierta Uno en el chat Te despertaban Nos poníamos alarma Íbamos viendo Cómo seguía Adolescente Que obviamente Como se levantan A las 12 Se quedaron despiertos En diputados Estaba sucediendo esto El tema Una ley Que también Tiene que ver Con derechos Y garantías Una ley complicada Que algunos consideran Que va a ser Un beneficio Para jubilados Y obviamente La oposición Dice que no Vamos a escuchar A Máximo Kirchner Además con un tiro Por elevación A la famosa Leona ¿A quiénes les decían La Leona? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿A quién le decían La Leona? ¿A quién le decían La Leona, Javi? En algún momento Tenés que tirar un sonido Javi Porque yo te hablo Te hablo Te hablo Y la gente No escucha tu voz ¿Cuándo vas a decir Algo? Mandar un saludo Hoy tienen que mandar Un saludo de esperanza A todos los tuyos Al final del programa ¿Sí? Dale Bueno La Leona era María Eugenia Vidal Bueno Escuchen A Máximo Kirchner En el debate En el mismo momento Que estábamos Debatiendo en el Senado Esto pasaba en diputados Lo que estamos haciendo Nosotros es precisamente Cumplir con lo que dijimos Durante la campaña electoral Que creíamos Que esta fórmula Era la mejor Para que jubilados Y jubiladas Paulatinamente Pudieran recuperar Los ingresos Que perdieron Con el cambio De fórmula Que hizo Mauricio Macri Y no solo Con el cambio De fórmula Sino también Con la política general Con la macro Que se aplicó Después también Uno los escucha Decir Que no me sorprende Porque hoy a la mañana Justo estaba haciendo Zapping Y lo escuché A Adrián Ventura Un periodista de TN Decir Que Que esta ley Estaba redactada Por el Fondo Monetario Internacional Y bueno Previsiblemente Pasó lo que yo Ya sé que pasa Lo escucho primero en TN Y después lo escucho Acá en el Congreso Pero no es la única cuestión Previsible del día de la fecha Hablando de las previsibilidades Yo pensaba Cómo iba a ser Este debate hoy Yo pensaba Cómo iba a ser Este debate hoy Este debate de hoy Iba a tener argumentos Escuché Sí Algunos diputados De la bancada opositora Con argumentos Relativamente entendibles Y comprensibles Y debatibles Y discutibles Y expresados Con mucho respeto Y altura Lo cual es bueno Para este Parlamento Pero estaba pensando Qué es lo que harían Entonces entré a pensar El diputado Que me precede la palabra ¿Traerá una piedra O no traerá una piedra? Y dudaba Y no sabía Si compartirlo Con las personas Que milito Y trabajo Escuchen acá Esto es El cruce que hubo ayer Yo creo que hay mejores argumentos Que traer una piedra Pero como sabía Que iba a traer una piedra Porque se han vuelto Muy previsibles Porque su electorado No les exige Nada más Que insultarnos A nosotros Y carece de propuestas Le traje las balas de goma Estas son las balas de goma Estas son las balas de goma Que ustedes usaron Estas Estas son las balas de goma Estas son las balas de goma Y las muestro Y las muestro Solamente Porque trajeron las piedras Acá están las balas Que tiraron sobre la gente Que son los verdaderos resistentes Porque hay algo Que ustedes quieren encarnar hoy Que no son Ustedes no son resistentes Ustedes son el poder Pueden haber perdido una elección Pero ustedes defienden Y son el poder de la Argentina Resistir Resistieron los compañeros Y compañeras Afuera de la plaza A fines del 2017 Entonces cuando hablemos Y cuando reflexionemos aquí De qué pasó Tantas recomendaciones Que he escuchado recién Reflexionen también Por qué perdieron Por qué perdieron Por qué perdieron Por qué perdieron Si tenían el fondo monetario Por favor Diputada La falta de sensibilidad La falta de entender Lo que le pasa a la gente Griten todo lo que quieran Insultennos todo lo que quieran Porque es la mayor certeza También De que la próxima elección Se la vamos a volver a ganar Carecen de argumentos Le sobran insultos Bueno Ahí Nada Un máximo Kirchner Que uno cada vez lo escucha Realmente con una contundencia El debate que se viene Con respecto Al tema de Justamente De liderar El JP El peronismo Bueno Nada Contundente Y la devolución Que tuvo que ver ahí Con que ustedes trajeron Las piedras Nosotros les trajimos Las balas Y la Leona Quien era la Leona Sacaron 20 puntos Una gran sorpresa Fin de año Fue realmente Algunos dicen Que María Eugenia Vidal Está tratando de ver Encontrar cuál es el lugar Con un Larreta Que sí o sí Quiere encarnar El liderazgo De la oposición Que para mí Ya lo tiene Y no solamente La presidencia Y no solamente eso Sino la presidencia 2023 El tema es que Una María Eugenia Vidal Que ha quedado media Como debilitada No se sabe Cuál va a ser su lugar O algunos dicen También que podría Llegar a ser Un lugar Bastante tranquilo Y que funciona Medio como solito Que tiene que ver Algunos dicen Con cierta alivianda La Suiza de la Argentina Que es La ciudad de Buenos Aires ¿Será ese el lugar De María Eugenia Vidal? Bueno, grábenlo muchachos Porque lo dije por acá 10 y 48 de la mañana Bueno, siguen los agradecimientos Le quiero mandar Un abrazo inmenso También a Belén Bucciarelli Productora de este año Que también Pensá el saludo Para el fin de año Javi ¿Qué pasó? Acá me dice Sofi Que quiere escuchar tu voz Por favor 10 y 49 de la mañana ¿Qué te pasa? Me estoy olvidando De los saludos Javi Ah no, pará Me está quedando Sofi Sofi de ERE Que también Está ahí acompañado muchísimo Se ha sumado A mitad de año Y como lo dije El otro día Realmente Le ha puesto Un gran valor Agregado al programa Con cada uno De los aportes Con cada una De las notas Hemos generado Realmente En poquitos meses Una respuesta Sumamente positiva Por lo menos Con lo que nosotros Queríamos Era aspirar Darle ese lugar Protagonista Los fines de semana Cerca del fin de semana Para ser Certera De los días viernes Al espectáculo Y ella estuvo ahí Asesorando Acompañando Y la verdad Que fueron muy acertadas Cada una De sus posturas Y decisiones Y también Un mimo especial Agustina Jiménez Que es la más peque De todas La más peque De todas las peque Que anoche también Se quedó Hasta tarde Siguiendo Todo lo que fue El debate Así que este es Un programa Casi le diría Concheril ¿Qué quiere Que le diga? En algún momento Son pocos Pero bueno Es una cuestión De fe Usted puede Pues si pudo El productor comercial Por favor Si pudo Es productor comercial Con tantos años Usted puede Usted puede Javi Así que bueno En algún momento Me pone un temita Y antes de irse No sé Algo tiene que decir Sorpréndame Como me sorprende Con la música 10.50 de la mañana Quedate que solamente Tenemos casi 21 grado Y además No solamente eso Que mañana Va a estar lindo Así que anda pensando De qué manera Vas a preparar Algo rico Para los tuyos Hago el topollillo Como Riquelme A ver Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas No solamente Número Las Vegas La inflación De shovel Salto Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel Somos como una área desplazada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo No podremos sobrevivir No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seguimos Siempre seguimos Profugos Los dos 10 y 54 de la mañana Y nos quedan solamente 5 minutitos No pudimos adentrarnos bien En la nueva forma jubilatoria La verdad que seguramente Después nosotros vamos a seguir Obviamente los fines de semana Hacemos notas que enviamos Dominicales Y vamos a seguir en nuestras redes Pero en enero Nos vamos a tomar Un tiempo merecido Un año sumamente particular Distinto, diferente Así que en enero Esto es nuestro último programa Pero nuevamente reitero Mi agradecimiento Y esto Y el gracias por habernos acompañado Durante todo el año No solamente habernos acompañado Escuchado Yo soy intensa Laburando Pesada Pero sobre todo Porque amo lo que hago Y bueno, nada Así que a los que estuve Torrando en la cabeza Desde la mañana Muy temprano Por ejemplo Javi, a ver Quiero que usted Me tire así Tres líneas ¿Qué tiene para decir Del programa? ¿Qué tiene para decirme? Así empezamos así Con algunas escaramuzas Tengo que decirlo Es intensa Así que quiero agradecer Y no solamente eso Quiero agradecerte Todo este año, Javi Todo este año Por haber sido Casi prácticamente Un eslabón importantísimo En todo lo que es la producción Y en la virtualidad En la virtualidad Todos Todas las radios Sin los operadores No habíamos hecho un carajo Todos tenemos que llamarnos A la reflexión Bueno, pero Quiero escucharlo Mándeme un saludo Uy, ¿se largó a llover? Mucho Sí Está tremendo Bueno Quiero escucharlo Con un buen saludo Con un buen abrazo Una buena despedida Y por último Quiero decirles Que antes de irnos El Papa Mandó un mensaje Luego de la sanción De la ley Todos nacemos Porque alguien Ha deseado Para nosotros La vida No se trata de eso Se trata de Otras cuestiones Pero obviamente No nos vamos a meter En el dogma De cada uno Y menos en el dogma Del Papa Así que Nada Era eso Para decirte Que no solamente El Papa Sino que todo El Obispado También Ya se expidió Por último Por último Quiero contarte Uno de los temas Importantes Tiene que ver Con el tema De la vacunación Ya prácticamente En el día de ayer Han cerrado Todo lo que tiene que ver No cerrado No Han llegado A todos los distintos Centros de vacunación En 24 horas Me parece Sumamente importante Lo que se hizo En tiempo Y en forma Otro de los puntos También Tiene que ver Con la vacuna Todas están La vacuna Sputnik V También se trabajó Con eso Para generar grieta Para generar duda La verdad Es la vacuna O te morís Digamos Quienes Pueden vacunarse Recuerden Que es entre 18 Y 59 años Independientemente Del color político De la vacuna Si uno mira Las consideraciones Que tiene Cada medicamento O sea Hasta el Ibupirac Capaz que No lo tomás Si lo mirás ¿No? Pero detrás Está el ANMAT No nos olvidemos Que también En poco Y en breve Se van a abrir Todos los papers Que tienen que ver Con las consideraciones Pero ANMAT Ya se expidió En ese sentido Y con respecto A las otras vacunas También Además es un negocio Multimillonario Pero bueno No me quiero No quiero detenerme Quiero despedirme Con música Quiero despedirme Con un gran agradecimiento Javi No lo escuché Apúntame No lo escuché ¿Tiene algo Para decir usted? 10.58 Bueno Los operadores Nada Ellos hablan Desde la operación técnica Señores Dicho todo esto Les quiero Agradecer Profundamente A todos Quiero Agradecer Por la paciencia Que me han tenido Y ustedes saben Que esto lo hago Desde el mayor Amor y compromiso Del mundo Amo la radio Amo mi laburo Así que les quiero Agradecer profundamente Sean felices Pásenla hermoso 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 Cuidemos los vínculos Que lo más importante Que tenemos El capital humano Que tenemos El capital social Y económico Que tenemos Son los vínculos El resto Es puro cuento Sean felices Nosotros veremos Qué vamos a hacer Dónde nos volveremos A encontrar En este 2021 Les agradezco Por todo Sean felices Chau chau Hasta el año próximo Es como la fiebre Cuando quema Si la nube Que arrastras Llegar a un sitio Final Cuánto tiempo Guardas Un secreto Será por ti Será por mí Será por todo Lo que fuimos Hasta el amanecer Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Asi 中 B Real Vamos A Be Us Asi